Este dañez tonto, sabiendo que estoy en casa, se deja la puerta abierta y el primo es una siesta, tío, ciérrala, porque no se te asusta, tío, quiere más tonto, vamos pa' ya a asustar, tío, se va a cagar. Es que eres tonto, Daniel, mira, eres, eres, es que así me lo pones en bandeja a todo, tío. Te lo digo en serio, tío, he pasado a asustarte, tío, he pasado, eres, eres, tírala las puertas, y para cerrarlas, venga, hoy no te asusto, va, hoy no te asusto, va, hoy no te asusto, a ver, partió, no, ay, hola, tío. Estoy clavado, estoy clavado. ¿De qué? Me he quedado aquí clavado. Este móvil se ve mejor que el tuyo en los vídeos, ¿eh? Sí, claro, porque tiene HD. ¿Ah, sí? ¿Eso qué? ¿High Definition? Sí. ¿High Definition, no? High Definition. Es como camisetas, que es T-Shirt. Eh, eh, eh. Vale, vale. Hoy viene muy... Hulai, que va a colar este, ¿eh? Hulai. ¿Eso qué? ¿Dónde quieres tú? ¿Y Haraban qué? ¿Eh? ¿Buhala, eso qué? Hulai. ¿Has puesto Buhala? Buhalaz. ¿Buhala, eso qué? Es el... El contrario de Dijafil. Ah, de Jabú, de Jabú. De Jabú. ¿De Jabúgo? Bueno, voy a currar. Vamos a ver el mai de esta noche y el Dani os lo gana. Venga, va. Vamos a mirarlo. ¿Sí? Bueno. Esto es lo de la tropasueña. Vamos a mirarlo.